Estas son las primeras unidades del servicio público que se vieron sobre la avenida de los Plateros y que fueron parte del regreso paulatino del transporte a una semana del paro que realizaron los choferes y permisionarios por el tema de la inseguridad. El regreso no fue en gran número, sino que esporádicamente fueron apareciendo las unidades sobre la avenida de los Plateros para hacer sus recorridos de esta ruta urbana. A partir de las 8 de la mañana, las primeras unidades del transporte comenzaron a circular y menos de 10% del parque vehicular participó en este primer día de regreso al servicio. También hubo presencia de las fuerzas policiacas, sin embargo el transporte por este día no se normalizó en 100% como lo tenía previsto el gobierno estatal luego de las pláticas y reuniones que sostuvieron con los representantes del servicio en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.